Señores y señores, la silly season acaba de estallar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fonds, la noticia ya la sabéis todos, no me voy a hacer ni un poco el interesante. Fernando Alonso ha renovado dos años con Aston Martin, hasta el año 2026. Hoy ha sido un día extraño, un día raro, en el sentido de, por la mañana, yo he abierto directo en la otra plataforma, no ha habido temas de los que hablar, me he ido y han empezado a surgir temas. Eh, tengo, vamos a hablar de mi opinión, por supuesto, de este fichaje, de esto van los vídeos en Formula Fonds, creo que por esto os suscribís, porque las noticias os enteráis con cualquier tweet. Hoy tengo sentimientos encontrados, ¿por qué? Os hacemos una pequeña cronología de cómo funciona el día de hoy a nivel redes sociales, a nivel internet, ¿vale? Hoy, sobre la una de la tarde, dos de la tarde, creo que han empezado a salir informaciones del medio alemán Amus, automotor, un desporto, nunca sé exactamente cómo son las iniciales, las palabras detrás de esas siglas, ha soltado una especie de rumor, noticia, le damos algo de velocidad, porque es un medio bastante creíble, en el cual se dice que Red Bull le habría dado un ultimátum a Fernando Alonso para aceptar una oferta para correr al lado de Verstappen. Red Bull le habría dado un ultimátum a Fernando hasta el final de la semana que viene para aceptar, a priori, una oferta para correr al lado de Max Verstappen en el equipo austríaco, ¿vale? Según el medio, Fernando no querría correr al lado de Verstappen, querría correr en el lugar de Verstappen, ¿vale? Esa es la noticia, el rumor con el que nos despertábamos, no, si te despiertas muy tarde, sí, pero que teníamos esta mañana, ¿no? Y más o menos a las 3-4 horas de que este rumor empezara a coger fuerza por redes sociales y que, no nos vamos a engañar, nos ilusionara, a mí por lo menos me ilusionaba, ¿no?, la posibilidad de ver a Fernando Alonso en Red Bull y que lo diga un medio serio, ¿vale?, que no lo diga Antoñito Pérez por redes sociales, me ilusionaba, me generaba expectativas, ¿quién no querría ver a Fernando Alonso en el mejor equipo de la parrilla? Bueno, pues parece que el propio Fernando Alonso porque firma unos 3-4 horas después se hace oficial la renovación por Aston Martin hasta 2026, ¿vale? El proyecto Aston Martin está muy bien, ahora hablamos de todo esto en detalle, Fernando ha dicho que es más que un contrato en Fórmula 1, que seguramente no lo dice, pero lo insinúa claramente, este contrato que ha firmado es el más largo que ha firmado nunca, habla porque le permitiera seguir ligado a la marca Aston Martin más allá de 2026, quién sabe, se sobreentiende que quizá en proyectos como el WEC, ¿no?, creo que Aston Martin el año que viene empieza en el WEC y es una posibilidad, ¿no?, que Fernando pues para 2027, en este caso, sería la fecha más cercana, pudiera estar compitiendo en el campeonato de resistencia, ¿no? Pero lo que sí es oficial es que va a correr hasta los 45 años en Aston Martin y con motor Honda. Si me seguís desde que empecé en internet, los primeros coches de los que hablé de Fernando Alonso, hablando de Fórmula 1 en internet, eran McLaren Honda. Puede ser la historia de redención más bonita de la historia de este deporte, que Fernando Alonso pueda, vamos a soñar y ahora hablamos de las posibilidades, conseguir un tercer mundial de Fórmula 1 o pelear un tercer mundial de Fórmula 1 con el motor Honda sería poético, sería bonito, sería de guión de Hollywood, sería algo espectacular, sería una historia para recordar durante años, años y años. También demuestra que evidentemente ese veto que podía existir de Honda sobre Fernando Alonso, que recordemos del año 2018, creo recordar, 19, corregidme si me equivoco por los comentarios, porque estoy hablando de memoria, le impidió correr con Andretti Honda, esa Indy 500 que luego tuvo que hacerse el equipo con McLaren y tal, ese veto en principio ya es evidente que no existe, que las relaciones habrán cambiado entre Honda y Fernando Alonso, y que bueno, es otra película distinta y que aquí seguramente a Mojar Aston Martin también tenía más poder de negociación que Honda en aquel momento con Andretti y Honda. Entonces, la sensación es... No, no os voy a engañar, yo os voy a hablar de cómo me he sentido yo, no voy a decir la sensación en general, tengo que hablar de mí, que soy la persona que se ha quedado un poco en shock cuando me entra la noticia. Es un jarro de agua fría. Quiero decir, si realmente, y quizá este sea el punto más importante, si realmente existía una oferta de Red Bull, aunque solo fuera de un año y fuera al lado de Verstappen, es más atractiva que la opción de dos años en Aston Martin. Para mí, creo que si realmente, insisto, esto es lo más importante, si realmente existía esa oferta, creo que era mejor un año en Red Bull que te garantizas, entre mil comillas, porque en Fórmula 1 nunca puedes garantizar nada, pero entendedme, te garantizas que en 2025 va a ser, si no el coche más rápido, el segundo más rápido, que para eso tiene que mejorar mucho Ferrari, si realmente tenías esa opción y le has dicho que no, a mí Fernando Alonso me decepcionaría un poco. Creo que vale más un año con una bala casi segura para pelear el Mundial, aunque tenga que ser contra Max Verstappen, aunque tengas que jugarte tu reputación contra Max Verstappen, que además tendría poco que perder, porque creo que casi todo el mundo podría entender que Fernando perdiera con Verstappen. Lo que no podríamos entender es que Fernando perdiera con Verstappen como está perdiendo Checo Pérez, pero sí que estuviera más cerca y que desde luego le complicara más las cosas. Pero, si existió esta oferta y Fernando no la ha aceptado, creo sinceramente que es un error. Creo que es un error, de verdad. Creo que es preferible, esto es un dicho español muy típico, ¿no? Pájaro en mano que siento volando. Sí, Aston Martin puede ser un equipo espectacular para 2026. Aston Martin puede dar con la clave en 2026. Puede dar con la tecla. Puede llegar a Ramco con muchos millones. Puede ser el motor Honda adaptarse a ese coche de una manera espectacular. Pero estamos hablando en suposiciones. A día de hoy, la realidad del equipo que domina en Fórmula 1 es Red Bull. ¿Vale? Y creo que la certeza vale más que la posibilidad. Siempre. No, pero es que Aston Martin podría fichar a Adrian Newey para 2026. El dinero a Ramco. Perfecto, hablamos de posibilidades. Hablamos de suposiciones. Estoy seguro que este tipo de cosas se las habrán dicho a Fernando Alonso para convencerle del proyecto de Aston Martin. Pero si existía, repito otra vez, si había la posibilidad de ir a Red Bull y Fernando ha dicho que no por dos años con Aston Martin, creo, ojalá equivocarme, que es un error. Creo que es un error. Pero yo, personalmente, soy incapaz de creer que Fernando haya preferido dos años con Aston Martin que un año con Red Bull. O, quizá, en ese contrato con Red Bull, de alguna manera, no ha podido garantizar, que sé yo, me lo invento, aquí hay que especular mucho, ¿vale? Hay que especular mucho porque trabajamos con muy poca información. Evidentemente hay derecho a especulación, ¿no? Siempre y cuando tenga algo de sentido. Pero, es verdad que a lo mejor, en esa negociación de contrato con Red Bull se ha existido. Por ejemplo, Fernando no ha podido garantizar, me lo invento, que las mejoras le llegaran a la vez a él que a Max Verstappen. Que hubiera un trato en el equipo promocional de lo que fuera. Quizá detalles contractuales que a Fernando no le han convencido y ha preferido la garantía y la seguridad de estar en un entorno muy cómodo, donde está muy valorado. Fernando Alonso está muy valorado en Aston Martin. Esto también creo que es importante. En un proyecto, que no nos engañemos, es ilusionante el proyecto de Aston Martin. Aston Martin era la segunda mejor opción para mí donde estar. Si había opción de Red Bull, era la segunda. Si no había opción de Red Bull, era el mejor sitio donde estar. Donde había hueco, evidentemente. En Ferreri no hay hueco, ahora mismo. Creo que es un buen sitio para renovar. Por eso digo que estoy contento también. No estoy triste por la renovación de Aston Martin. No quiero que penséis que estoy triste. No estoy mal. Sí que me he asentado un poco como un jarro de agua fría. Porque, insisto, unas horas antes de que esto se hiciera oficial, estábamos especulando, y por qué no decirlo, soñando. Hablo por mí. Con la posibilidad de ver a Fernando Alonso en Red Bull. Y ya no es la posibilidad de ver a Fernando Alonso en Red Bull. La posibilidad de ver un duelo a Alonso Verstappen en el mismo equipo. O sea, era como el golpe de efecto más grande que podía dar Red Bull. Rollo Ferrari, tú juntas a Hamilton y a Leclerc. Un momento. Vi campeón y tres veces campeón. Aquí, cuatro veces incluso seguramente este año Max Verstappen. Hubiera sido espectacular. Hubiera sido increíble. A nivel mediático, ya te hablo de... Ay, Fons, pero es que a mí mi piloto favorito es Oscar Piastri. ¿En qué me viene esto? Coño, no te molaría ver a Fernando Alonso y Max Verstappen juntos. Entiendo que a Checo Pérez, porque quiere seguir a Red Bull. Pero el resto, estaríamos encantados. Entonces, esta es mi sensación general. Creo que Aston Martin es un buen sitio donde estar. Creo que hay posibilidades para creer en Aston Martin. Creo que aunque este año han empezado flojos, es evidente que Aston Martin parece haber corregido el problema de la regularidad. Porque es cierto que el coche no está brillando como brillaba el año pasado. Pero es cierto que en todos los circuitos está evolucionando poco a poco. Y cada carrera va un poquito a mejor. Quizá para dentro de tres o cuatro carreras volvamos a tener un coche al nivel de 2023. No lo sabemos. Todo esto es cuestión de tiempo. Pero esto pinta muy bien. El año que viene estará terminado el túnel de viento. Ya se podrán hacer las cosas bien. También el motor Honda, insisto, en exclusiva para ti en el año 2026. Quizá pasta de Aramco. Hay muchas razones para creer. Adrian Newey, ¿por qué no? Venga, vamos a soñar. Ya por soñar que no quede. Hay muchas razones para creer en que Aston Martin es un buen equipo. Pero si existía la posibilidad real de fichar por Red Bull, creo que es una bala que Fernando no tiene que haber desaprovechado. Entonces, luego en comentarios especuláis. Yo quiero leeros, quiero saber vuestra opinión. Quiero ver si creéis que de verdad había una oferta y Fernando ha dicho que no. Que si esto de la oferta no ha sido verdad. Que quizá la oferta haya sido demasiado tan mala que Fernando ha dicho Mira, es que prefiero dos años en Aston Martin que esta oferta que me estás haciendo. Porque quizá tampoco merecía la pena dejarte ir a un proyecto que confía tanto en ti como Aston Martin. Que te trata con el respeto que mereces. Después de la etapa que tuvo en Alpine por un proyecto que te tratara de cualquier manera en Red Bull. Entiendo que puede haber muchos factores, ¿vale? Pero el más puramente deportivo. Claramente sé que hay que meter dinero a quien gana el Mundial 2025 de constructores. Yo lo meto antes a Red Bull que a Aston Martin, ¿no? Pero en general estoy contento. 2025 y 2026 correrá Fernando con Aston Martin. Creo que podemos asegurar, aunque también lo piense con el contrato de Alpine. Será el último año, el último contrato de Fernando Alonso en la Fórmula 1. No es un mal contrato. Dos añitos. Aston Martin, perfecto. No se ha hablado de dinero. Ya sabes que aquí es complicado saber exactamente cuánto ganan los pilotos. Pero no creo que esté mal pagado. Además, entiendo que se ha garantizado una continuidad. Quién sabe si como socio, como piloto en web, que tal, en el equipo británico. Bueno, estoy contento. Estoy contento. Conforme vayan pasando las horas, seguramente, estoy contento. Conforme vaya evolucionando, estoy contento. Estaré más contento. Es verdad que la opción de Mercedes, por ejemplo, para Fernando, era muy atractiva también hace unas semanas. Es verdad que a día de hoy casi que ilusiona más Aston Martin que Mercedes, viendo el progreso de futuro de ambos equipos. No sé. Aston Martin, 2026. Veremos. Esto, por cierto, lo que puede provocar... Hoy estoy grabando por la noche del día 11, ¿vale? Estoy grabando a las 11 de la noche del día 11. Esto puede provocar que, quizá mañana, pasado, a no más tardar, Red Bull anuncie la renovación de Checo Pérez. Que ahora mismo sería la carta que más tambalea, ¿no? Porque creo que al final Verstappen tiene pinta de que se va a quedar, que no va a salir de Red Bull. Entiendo que si Fernando renueva con Aston Martin es porque tiene que tener bastante claro que Verstappen no va a salir de Red Bull. Porque creo que en el caso de que Verstappen se haya de Red Bull, sí que ese hueco es lo más apetecible que puedes tener. Y podríamos tener una Silly Season que pintaba espectacular, pero que quede en la nada. Porque ahora mismo, si Red Bull renueva a Checo Pérez, ¿no? Que sería como el otro piloto que tendríamos dudas. Lo normal es que Mercedes fichara a Carlos Sainz. Es la mejor opción para fichar que hay ahora mismo en la parrilla. Y al final todo quedará en un cambio de cromos entre Ferrari y Mercedes. La única bomba, y aquí ya sería empezar a especular, es que Lance Stroll anunciara en cierta manera que se va de la Fórmula 1. Que Lawrence vendiera el equipo por completo a Aramco, que es algo que está rumoreando. Y esto provocara la marcha de Lance Stroll. Y a lo mejor ese hueco pudiera ser para Carlos Sainz. Bueno, pero entonces ¿quién va a Mercedes? Es que ahora mismo la Silly Season, que pintaba espectacular, es verdad que puede quedar en nada. También es verdad que creo que la última vez que dije que una Silly Season puede quedar en nada, fue cuando lo de Piastri unos días antes, ¿vale? Cuando lo de Piastri y Alonso, la verdad que acerté bastante. Pero no lo sé, os dejo la cajita de comentarios para qué opinéis. Mi resumen final, estoy contento, estoy contento. Me alegra saber que voy a tener Fernando Alonso para dos años más. Este año y otros dos, bien, sobre todo al nivel de forma que está, bien, es imposible no estar contento. Que se va a retirar con 45 años, yo ya me atrevo a decir que 2027 no lo va a correr. Pero veremos, como el coche corre en 2026, vete tú a bajarle, crack, te cojones. Imagina a Fernando, que tiene un coche ganado en 2026, se queda hasta 2030, se queda hasta 2030. Pero bueno, esto es la Fórmula 1, señores, el primer bombazo del año a nivel de renovación. Fernando Alonso, 2026, mejor un sitio donde estés a gusto, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y tampoco es malo, Aston Martin, no es un mal sitio para estar. No lo sé, no lo sé, estoy muy indeciso con mi opinión. Ya sabéis y me conocéis que no soy muy categórico en mis opiniones, pero porque generalmente soy una persona que dudo mucho. Y creo que esto es una decisión que claramente lo que más provoca es duda, ¿no? Creo que es complicado tener 100% claro que es una buena o una mala decisión. Tiene sus pros, sus contras. Me pasa un poco como Konami, ¿no? Comentarios, os quiero leer, quiero que os suscribáis al canal, ¿vale? Porque si habéis aguantado hasta esta parte del vídeo es que te gustan los vídeos. Aparte del tema del que hablo, que está bien y tal, pero te tienen que gustar los vídeos. Leche, he dicho, lo que hago porque el algoritmo no me maltrate. Y nada, que tengo muchas redes sociales para que me sigáis y que nos vemos en más vídeos. Presuponiblemente existirá como palabra. Voy a tirar para adelante. Presuponiblemente, hablando de Fórmula 1, ¿vale? En principio lo de no hablar de Fórmula 1 en otros sitios. ¡Os quiero mucho! ¡Chao! ¡Chao!